Yo no estoy tan segura de que hayan desaparecido del todo. Los mantras. Los mantras. Porque, claro, ellos han jugado durante los últimos años a un buenismo muy exagerado y eso en la sociedad en la calle ha calado. Yo me muevo mucho en la calle, porque yo me muevo en el ámbito local, y ahí todavía queda. Imaginaros lo que fue, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo y qué manifiesto se hizo en aquel entonces. Y si no asumías aquel manifiesto, poco menos que eras también el coco. Entonces, yo tengo mis dudas sobre que ellos hayan de alguna manera desgastado. ¿Pero no crees que cada vez hay más gente que se revela y que se revela?